Un hombre de 27 años marchó a la cárcel por un delito de violencia privada. Según la información oficial de Jefatura, tras tomarse conocimiento de una denuncia contra una persona de 27 años quien errumpió en la finca de una mujer con la cual había mantenido una relación amorosa y luego de agredir físicamente al hijo de esta, un adolescente de 17 años y paralelamente a la mujer, los uniformados se desplazaron a la zona de Barrio Hipódromo ubicando y efectuando la detención del denunciado. Culminadas las instancias policiales y judiciales, el magistrado de turno determinó el procesamiento con prisión de quien se identifica con las iniciales MGSB de 27 años como presunto autor de un delito de violencia privada. A todo esto una persona fue reintegrada al Instituto de Rehabilitación Conventos luego de haber sido denunciado por amenazas contra su tía. Se tomó conocimiento en seccional segunda de las amenazas de muerte sufridas por una mujer por parte de un privado de libertad, sobrino de esta, el que se encontraba usufructuando salida transitoria. Citado la dependencia, el denunciado, quien además no se encontraba en el domicilio fijado al momento de efectuarse el control correspondiente, adujo haber tenido problemas con su moto, razón por la que concurrió a un taller mecánico. Puesto en conocimiento, el magistrado de turno dispuso su reintegro a la unidad para privados de libertad de conventos. Hurto en una obra en construcción en la ciudad de Río Branco. Se tomó conocimiento en seccional tercera, que durante el fin de semana se produjo el hurto en una obra en construcción donde desconocidos se apoderaron de elementos entre los que se destacan una amoladora, dos taladros, tres ventanas, portland, cal y herramientas varias. Distintas actuaciones se vienen llevando a cabo en torno a esta investigación.